La famosa actriz Demet Ozdemir está pasando por una dura temporada de verano. Las calificaciones de Adin Farah, en la que interpreta a Engin Akworek, no son muy buenas. Sin embargo, hubo gran interés en los proyectos de comedia romántica del famoso actor, que se estrenaron a principios de verano, y podrían continuar hasta la temporada de invierno, ya que los ratings eran buenos. Esta temporada Demet Ozdemir se reúne con sus fanáticos en Fox Televisión con su proyecto llamado Adin Farah, que se enfoca tanto en la acción como en el entretenimiento, e incluye romance. Tanto los malos ratings, el hecho de que la historia satisfaga a la audiencia, como las críticas a Demet Ozdemir en las redes sociales recientemente, y las negatividades sobre el proyecto se unieron. El destino de la serie Adin Farah aún no se conoce, pero sabemos que Fox Televisión no tolera índices de audiencia bajos durante mucho tiempo. Los fanáticos de Demet Ozdemir estuvieron en el set para apoyar a la famosa actriz, quien hizo comentarios muy negativos y salió a la palestra con grandes críticas de vez en cuando en las redes sociales. Los fieles seguidores del famoso actor, quien compartió una fotografía con la nota Estamos visitando el plató de Mi Nombre Farah, transmitiéndole nuestro apoyo y cariño en su nuevo trabajo, anunciaron que su apoyo al actor continuará con esta visita.